Música Como pueden ver, miren los relámpagos Música 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 Ahí tenemos una cuberita, vamos a ver Saludando ahí Jairo Vamos a ver si llega a las 10 voy a medirla, a ver mídela bien, si está bueno ya ven, pero ponla derecho, ponla derecho ahí, suéltela vamos a ver amigos ahí está en la puntita, está en la misma rayando los 10 está ahí, es un crimen está buena, si, creo que es padre, si dale dale, coge un bluefish mira, mira, ahí está, mira ahí está, mira, tremenda cuberón tremenda cuberón tremenda cuberón tremenda cuberón que vino ahí buenísimo tiene 11 pulgadas, así que está buenísimo vamos a ver la casa mira la onda también no, ese está buenísimo está por ahí mirando todas las cuberas enséñame la cámara cámara matizona con las cuberas ahí pasan la cuberas y aquí traigo bajo de papel ponle un ladito ahí para que la gente vea enséñala y que esa está comestible y buenísima y esa es la quinta de hoy es la quinta cubera la quinta cubera estamos agarrando, la quinta cubera la quinta cubera calda te da un pará enséñaselo la cámara enséñaselo la cámara ahí está la cámara ahí está el cámarito pero quinta se ve chau muy bien está grabando vamos que no sea lo que pasa es perfecta está un gato para no dejar nada ya no, ya no, ya no 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 ya no ya no ya no ya no No, no, no lo pare, no lo pare, no lo pare, ahí, ahí, ahí. Apétalo un poquitito, apétalo un poquitito y palazzo. Apétalo un poquitito. Apétalo un poquitito. Apétalo un poquitito. Apétalo un poquitito. Llega, Llega Llega, Llega Llega, Llega 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 Llego Llega 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 cuántas cuberas tienes? 5 cuberitas. 5 cuberitas. Espero que les haya gustado la pesca de las pescas que hicimos hoy. Van para atrás? Espero que les haya gustado los pescaditos. Cuantas libras pesa ese? Este pesa más o menos mínimo como 8 o 9 libras. Bluefish, ubera y otro gallego. Nada mal, eh? Si, es un falso. Miren amigos, se cayó. Miren amigos, que belleza esa. Es una cubera. Y esta super buena. Bueno amigos, pues lamentablemente hoy no nos vamos a estar llevando ningún pez, ya que aquí en la bahía de Tampa ha llegado también la marea roja. No está tan malo realmente, pero también ya las aguas están un poco contaminadas. Se ven un poco de peces muertos. Así que todos los peces los voy a estar soltando. Pues hoy hemos venido para probar a ver qué es lo que está pasando con el lío de la marea roja. Si hay peces, si no hay peces. Al parecer hasta ahora todo está bastante bien, pero no quiero correr el riesgo, ok? Así que la vamos a soltar, ok? Miren amigos. Que cosita más bonita esta. Una cuberita tiene como unas seis pocas, ok? Así que la vamos a soltar. Ahí la tiene. Vamos a soltar. Vean. Miren amigos. Super grande esta cubera. Super grande que está. está buenísimo pero recuerden lo que les dije la marea roja está aquí y no quiero correr el riesgo así que la vamos a soltar pero está súper bella miren amigos miren que glotona miren que glotona aún tiene lacas nada pues aún tenemos la carnada y por supuesto la vamos a salvar o por lo menos intentar está enterita y pues nada y la trucha la vamos a soltar ok por supuesto siempre pescando con mis mojarritas y la estamos tirando hacia abajo del puente y la chun y la chun y la chun miren que buenas están amigos miren que buenas están amigos se las voy a medir para que tengan una idea tiene 12 pulgadas amigos está súper buena pero la vamos a regresar sinceramente estoy muy contento de que me estén picando aunque está el mar como está pero es una esperanza es una esperanza de vida muy buena ahora si amigos miren que bonita están súper bonitas hoy miren eso esta debe tener como unas 11 pulgadas está súper buena vamos a soltarlo miren esto amigos sinceramente está enorme miren que belleza es esa vamos a medirla a ver que tal igualmente tiene 12 pulgadas está súper bella la vamos a soltar como pueden ver se está poniendo fea la tarde como pueden ver miren los relámpagos vamos a ver Bueno amigos pues estamos probando con esta cucharita. ¡Suscríbete! ahí lo tienen amigos miren qué belleza es vamos a quitarle el anzuelo pues aquí lo tienen amigos es el primero del día lo hemos cogido con ese artificial este se ve chiquito amigos miren esto pues es un galleguito chiquito así que lo vamos a soltar a ver muy bueno amigos sí y y y y y y y Ahí está amigos, ahí lo tienen. Bueno pues, aquí lo tienen amigos, ya están llegando, vamos a ver, vamos a seguir tirando para ver que podemos agarrar. El señuelo que estoy usando, el señuelo que estoy usando es este, ok. Vamos a medirlo. Pues, tiene 15 pulgadas, así que está muy bueno. Aquí tenemos otro amigos. ¡Vamos! 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 Ahí está, amigos. Pues, mirámoslo a ver qué tal, ¿ok? Uy, este tiene 14 y media. Igual está bueno. Ahí lo tienen, amigos. Tengan mucho cuidado, ya que el otro día me mordieron. Bueno, amigos, pues aquí les tengo un suscriptor y amigo. Es Ángel Miguel. Ha estado aquí pescando conmigo. Lo hemos podido agarrar mucho hoy. Unos cuantos, ya verán el videito. Pero aquí se los presento. Saludos para todos mis amigos del Skyway. Especialmente para Musi. Aquí vine a pescar. No agarré nada, pero tengo la fe que pronto voy a agarrarlo. Sí, y si no es hoy, es otro día. Si no es hoy, es mañana, el sábado, pero voy a agarrarlo. Sí, seguro. Y muchas gracias, mi amigo Alan. Un placer conocerlo. Ahí está, Marilo. Y nada. Pues si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle un like. Amparo un saludo. No, no. No, 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 no. No, no. pues pues miren amigos lo que hemos agarrado ahora mismo un snook un robalo y lo tienen pues amigos lo tenemos que soltar lamentablemente está muy chiquito y estamos fuera también de temporada ok y Gracias por ver el video. 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 También. Gracias por ver el video. Gracias.